Durante la mañana de este primer Jueves Santo se notó gran afluencia de ciudadanos que acudieron al mercado de mariscos a comprar, por lo que se espera que en los próximos días las ventas reapunten. Vamos a ver la siguiente información. En el primer Jueves Santo, el repunte de ventas es notorio en el mercado de mariscos de Coatzacoalcos, gracias a la mejora económica que se percibe durante esta temporada, llegando a elevar las ventas hasta en un 300%, declaró Jesús Solís, quien lleva más de 40 años como comerciante. Los pasillos de este centro de abastos lucieron abarrotados durante la mañana de este Jueves. Decenas de familias acudieron a comprar los productos característicos de la temporada. Hubo quienes invirtieron hasta 600 pesos en un solo día. Los consumidores optan por llevarse en estas fechas especies como mojarra, que anda en 80 pesos el kilo, camarón en 170, el gallego, el ceviche, el jurel, el pámpano, la sierra, aunque estos últimos son más caros, siguen siendo los preferidos de los comensales. De pescado pues la mojarra aumentó 5 pesos, está entre 75 y 80, el pámpano sí se aumentó, el robalo, pero por escasez, ya no es tanto por la temporada, sino por la escasez. Como ha habido muchos nortes, muchas suradas, entonces los pescadores no pueden salir, entonces ya queda una expensa del producto que viene de fuera. Y el producto que viene de fuera, pues obviamente viene más caro. Los locatarios esperan que durante las próximas horas continúen llegando más personas, ya que en los primeros meses del año el comercio se mantuvo en un 30%. Con imágenes de Alberto Ramos, Amaira Niabat, Imagen del Golfo. ¡Gracias!